Hola que tal amigos, yo soy Abraham de Enamorándonos, como ya me conocen el rocizador, llevo dos meses en el programa, como ustedes saben es un programa muy polémico, donde muchos quieren saber la verdad y en este video creo que todos tienen derecho a escuchar la verdad. La verdad es que yo soy las tres. Es un poco interesada la verdad. Ridículas la verdad. La verdad que si me gusta mucho. Sí, la verdad es que canta increíble. Mira, la verdad es que eres muy galán y la verdad es que yo solamente... La verdad que... La verdad es que... Y la verdad que no me pareció... Y la verdad, Anita, de pena ajena. Venga. La verdad sí estoy. La verdad es que tú y yo no nos llevamos muy bien, que digamos. Para mí un beso significa mucho, la verdad. Y... la verdad es que sí, sigo. La verdad que fue una cita muy especial. A Gali la verdad que yo la quiero mucho. La verdad es que me encantaron. Sí, la verdad es que... Eso ya es decir bastante. La verdad, ahora sí me dejé con la boca abierta. La verdad, espero te recuperes. Y la verdad a mí me molestó mucho ese comentario. Yo la verdad sí estoy en desacuerdo. Yo la verdad no sé ni por qué está Ana Tatelpa aquí. Yo la verdad me siento muy orgulloso por mi amigo. La verdad te felicito. La verdad la pasé genial. Mira, la verdad es que me gustan los bebés. La verdad que te traté como mi princesa. Yo la verdad te estoy buscando a una persona. La verdad no sé por qué aguante este portal. Mira, la verdad es que te... Estuvo muy divertida la cita, la verdad. Pues la verdad casi no tuve tiempo de conocerlo. La verdad que me parece... No es por ofensa, solo me... Pues la verdad yo siento que no podemos tener algo. No, pues la verdad soy cantante. La verdad estoy triste. La verdad me ayudó muchísimo hoy. La verdad es que cuando tuvimos el portal. La verdad, la verdad es que... La verdad es que sí quiero que me manejes. La verdad es que no somos el uno para el otro. Mira, la verdad es que... La verdad quiero conocerte. Otra, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad.